Hola Machines, otro video, donde al parecer le pusimos que íbamos ver videos de risa y se puso como en favoritos, así todo feo, se pusieron las páginas a las que entramos, los videos, si las principales de Youtube, no están recientes, unos pudieron haber dicho que sean recientes pero no, no estaba real, o sea, pusimos Youtube y se puso eso, que ¿Qué ondas? Saliste idiota, yo no la apreté, no manches, o sea, yo no la apreté, güey, no, qué pedo, salir, salte, no mames, güey, no se puede salir, no manches, no se sale la cochinada, güey, apaja el puto Xbox ya, exacte, a ver, inicio, 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 no, exacte, si, si no se quita, no, ahí está, ahí está, ahí está, ay güey, no manches, aquí tenemos nuestro patrocinador Peña, señor Peña Nieto, que chupa huevos, bueno, ya saben que tienen un esclatis, ya, creo que eso es todo, tuvimos algo, no manches, lo puse de nuevo, no, eso no es, eso no es, eso no es, espero, no sé, güey, qué pedo, es que ven, ni siquiera, ni siquiera sale el tístolo, güey, no manches, o sea, sale cargando, pero quítalo, 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 capaz que si es el otro idiota, ¿qué pasó? ay güey, no, no mames, vean, ahí siguen esas mamadas, ahí está, aquí, aquí unas, creo que, a ver, vamos a ponerla aquí, por una de verdad es tu morro, güey, por una de las manos, bueno, suscríbanse, nosotros nos vamos a cagar de risa para luego y hacerlo bien, jueganse todos.